Subdivision Infinity ¿Qué tal vicedetes? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo Subdivision Infinity Vale vicedetes, hoy os traigo un juego de navecitas En el cual no hace falta tener conexión a internet Porque es offline Osea que... Lo de competir contra otros jugadores queda totalmente descartado Pero está bastante guapo Es en 3D Tenemos que ir realizando misiones Y ir superando distintos niveles Vale vicedetes, aquí tenemos todo lo que tenemos de momento aquí De menú, es resumen Que es para entrar ya directamente a la que tenemos New Game, Lot Game O opciones, que opciones pues... Por desgracia no tenemos idioma en castellano Solo tenemos estos Nos fastidia un poco Pero bueno, tenemos para regular el volumen Cosa que va muy bien Me escucharéis bastante bien a mi Y el juego también lo escucharéis bastante bien La prueba de sonido estupenda Vale, y vamos a entrar ya A ver, vamos a hacer el pequeño tour Aquí entro, aquí arriba a la izquierda Tendríamos pues las dos flechitas para volver hacia atrás Y donde pone player Pues tendríamos aquí nuestra estadística y más Que sería como el perfil Pero no sé por qué, no hay ninguna opción No he encontrado al menos vaya Ninguna opción para cambiarme el nombre Así que no podemos ponernos nombre de bicedetes Vale, luego arriba a la derecha tendríamos Lo que sería la... La medalla esta Que es para recoger misiones bicedetes Que está bastante bien Luego tendríamos las opciones Que estaban ya afuera Que hacemos aquí arriba a la derecha Abajo a la izquierda tendríamos la tienda Vale, que lo bueno es que Todo es con dinerete del juego Bicedetes, eso está estupendo Me encanta La verdad es un puntazo muy grande a favor De momento no me ha saltado ningún anuncio Así que eso también es otro puntazo muy grande a favor Vale, luego tendríamos el inventario Que aquí tenemos pues Lo que sería nuestra arma Y las cosas que vamos adquiriendo Que de momento no tenemos nada Vale, luego tendríamos la... Lo que sería la nave Que aquí podemos también chetarla Y por lo que veo También podemos comprar Diferentes naves bicedetes Vale, estupendo Bastante caras Uy, esta Porque me... Que es esto de... De craft Eh... Vale Me dices cosas Que no sé que me dices Vale, que podemos comprarlo Vale, vamos a pasar Como... Como salimos de aquí Eh... Como salgo Vale, muy bien Mejor démosle hacia atrás Con las flechitas del móvil Estupendo Vale Y luego ya tendríamos a la derecha Lo de star bicedetes Que aquí tendríamos las misiones Vale, tenemos el star map Que aquí tenemos Diferentes galaxias No, ahora es que podríamos ir accediendo A medida que vayamos avanzando Porque de momento estamos en Alfa... Tich O Tiche O no sé cómo se accede De cosa diría esto Y en esta no podemos entrar Hasta que no acabemos La primera Vale Luego tenemos aquí En mine Las misiones Y luego a la derecha tenemos El mini Que es para minar Que luego le daré dos bicedetes Primero vamos a hacer una misión Vale Star Nos vamos a tope Sin más dilatación Démosle a la acción Bicedetes Vale, ya nos suelta aquí Y a ver Supongo que tendremos que acabar con enemigos y cosas Muy bien, aquí tenemos los enemigos Vale, bicedetes Ya hemos sacado con una Vamos, 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 vamos Vamos, vamos A tope Estupendo Me van apareciendo por aquí enemigos Muy rápidamente Así que tendremos que ir a tope Vale, vamos, vamos, vamos Estupendo, bicedetes Vamos a tirar un poco de caña Vale, reducimos la velocidad Deslizando el dedo por el centro de la pantalla Y lo aumentamos Deslizando hacia arriba Muy bien Damos al turbito Muy bien Vamos a ir cogiendo las cositas Que van soltando Vale, 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 vale Ahí me indica que tengo algo también Vamos a coger bicedetes Vamos a tirar de turbo a tope Muy bien Y me están atacando Pero no pasa nada Porque vamos a ir a tope así Estupendo Otro menos Vamos, 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 vamos Vale, vale, vale Vale, vamos a ir aquí a por la Estupendo No sé que me has dejado ahí Pero me ha subido la vida Eso está muy bien Vale, vamos a tope Estupendo Vamos a por otra cajita Vale, muy bien Bicedetes Está bastante guapo La verdad Es que la jugabilidad Es muy, muy fluida Se mueve muy bien Lo que es el tema de apuntar Es un poco complicado Pero también tenemos la opción De disparo automático Que no sé Quizás va bien Yo de momento bicedetes No lo he probado Me gusta más darle yo así a tope Es más complicado Pero está bastante más cañero Vale, aquí nos diría Aquí tenemos un poco de historia también Que está toda en inglés Así que vamos a pasar bicedetes El que sepa inglés Pues que se moleste Nerla Qué leches Vale, vamos a chetar un poquito aquí Que tenemos Para subir Estupendo Muy bien Vale Aquí me dices que Que tengo que Vale, vale Ya se me dices Vale bicedetes Vamos a minar un poquito Esto está bastante bien Porque nos suelta aquí Y tenemos que Ir Hacia Estas roquitas Vale, vale, vale Uy, te has pasado Uy, te has pasado Vale bicedetes Ya la liamos Vale, está escrito Sí, estupendo Vamos a destruir un poquito Vale, y conseguiremos cositas Vale, estupendo Vale, vamos a coger un... Vamos a ir cogiendo esto de aquí A ver qué hemos conseguido Vale, estupendo Aquí tenemos otra Vale, reducimos velocidad Y nos quedamos estáticamente delante de ella Estupendo, vamos a recoger más roquitas Donde hay más Vale, ahí tenemos otra roquita Vale, vamos a ir disparándole Mientras vamos hacia ella Poco a poco Estupendo bicedetes Vale, aceleramos un pelín Y vamos a ir cogiendo más De estas roquitas buenas Que he ido sacando Vale, vale, ten cuidado Que te estás chocando Vale, muy bien Ahí tenemos más Vamos a destruirla A tope desde lejos Mientras nos vamos acercando Vamos reduciendo un poco de velocidad Vale, ya que estamos... Destrozamos la chiquita Esa es la más rápida de romper Barbicetes Van soltando ahí Sus roquitis Vale, ya nos paramos el todo Y vamos a destruirla de aquí Vale, vamos a por la otra A ver si le das Vale, ahora sí Estupendo Y ahora sí que vamos a ir Hacia las roquitas Vale, esto no lo he cogido Vamos a acelerar un poco Y ya nos tendríamos que ir Porque estamos a tope ¿No parece? Vale, pues nos vamos hacia el portal Bicedetes Vale, reduce 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 Acelera un poco Vale, vamos a maniobrar para hacer el giro Estupendo Muy bien, bicetes Aquí minamos Conseguimos roquitas Y demás minerales Que necesitaremos Seguramente para algo Vale, vamos a recoger Estupendo Y vamos a hacer otra tiradita en misión A ver si por qué me apetece Oh, como mola esto Vamos a girarlo Vale, que guay Y por qué se va cambiando esto Vale, vamos a darle Vale, bicetes A ver qué me dices Qué tenemos que hacer Vale, estupendo Vamos a atacar a tope Vale, 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 vale Me estás dando caña Pero no pasa nada Te voy a esquivar Uh, vale Uh, me he chocado Y he muerto Vale, misión Vale, Retrieve y CDT Esto no puede quedar así Vale, 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 vale Reduce Y a ver si Vale, a ver si podemos esquivar Vale, vamos a hacer un poquito el avión Ya sabes Vamos a ver si podemos hacer la Shisha Y dispararle por el lateral o algo Vale, no Este se va a encarar hacia mí todo el rato Vale, dice 3, tenemos que ir a tope Porque este parece que me está fundiendo cañita Vale, gira Y estupendo, 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 estupendo Vale, vale, se está dando la vuelta Vale, dice 3, este me está atacando a tope con todo lo que tiene Vale, esquiva Nooo, vale Y me arrolla Tenemos que tener cuidado Vale, está bastante complicada esta Vale, vamos a ver si Estupendo No le doy, no le doy, ahora sí que le doy Vale, 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 vale Pero esquiva Muy bien Vale, 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 vale Vale, 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 me la está liando Vale, ahora tengo que aprovechar Está bastante complicado, dice 3, darle al circulito Vale, 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 me está tirando una buena rafa Vamos a huir por el lado Muy bien Y a ver si consigo encararme Vale, 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 veo Veo que me ha dejado algo por ahí Ha dejado algo por ahí Vamos a por eso, dice 3 Que creo que se me recargará la vida Estupendo, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ya veo como va la cosa Vale, tenemos que vigilar Que me va dejando cositas Mientras le voy disparando Vale, vale, esquivas por aquí Muy bien, hacese el amago Vamos, 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 vamos Vale, casi, 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 casi Ahí hay, encarado, encarado, encarado Vamos, dale caña Uff, vale, vale, bien, bien, bien Me pasa por debajo Vamos, vamos, vamos Que casi lo tenemos, que casi lo tenemos Casi lo tenemos Esquiva Uff Vale, dice 3 por los pelos Casi me choco contra él, pero no Vale, 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 vamos a ver dónde estás, dónde estás, dónde estás Vale, estás lejos Vamos Muere, 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 muere Vale, bicicletes Estupendo Destrucción masiva Vale, la cosa se ha alargado bastante Así que me parece que con esta ya nos vamos a ir despidiendo, bicicletes Porque ya veis que es un juego offline Que no necesitas conexión a internet Pero sin necesidad de ser competitivo Es bastante divertido, la verdad Vale, más historieta del juego Vale, cogemos, muy bien Vale, aquí me estás diciendo Por qué Vale, vamos a decirte que No, 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 no Vale, estupendo Vale, juliadita Creo que será para puntuar o algo, eh Vale, para valorarles Vale, bicicletes, pues lo dicho, con este ya nos despedíamos Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si os ha gustado, suscribiros Si os apetece, compartís Y si no, pues no pasa nada Bueno, bicicletes, hasta la próxima Acompla No, no, no... No, no... No, no